¡Llamar a Kim! Hola, soy Kim. Ahora no estoy disponible. Dejo un mensaje después de la señal. Hola, Kim. Soy yo. ¿Qué? Deberíamos hablar sobre... ya sabes. Oye, a ver, ¿me hablaste de un retiro? Me apunto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pupe! 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 ¡Jes! ¡Cuánto tiempo! Te he echado de menos. ¿Cómo te ha ido, Kim? ¿Qué te digo? Todo va genial. En serio, mira este sitio. Es precioso. Todavía falta un rato hasta el campamento. Hablemos en la subida. Vamos, nos espera un bonito paseo hasta el retiro. ¿Paseo? ¿Pero no decías que esto iba a ser relajante? Tranquila, te vendrá bien. Bueno, ya me imagino por qué me has invitado. Te agradezco que hayas venido, Jess. Hemos vivido mucho juntas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vamos a aligerar. Te tengo que enseñar algo. ¿Por aquí? Bueno, ¿y cómo es Tyler? No has conocido a nadie igual. Es un mentor muy especial. Complejo y profundo. Él me entiende de verdad. Vale, ¿y las pintas que me traes? Nos vestimos de blanco para centrarlos en nuestra energía singular. Tienes tu ropa en el campamento. Oh, cuidado con el árbol. ¡Ah! ¿Te acordaste de traer la carta? Sí, pero es que se me hace raro eso de escribir a mi futura yo. En cuanto envíes la carta te vas a sentir genial. Hay un buzón más adelante. ¡Mira! ¡A que es increíble! Estas vistas te llenan de energía. Bueno, ¿qué te hizo venir al final? Siempre te reías de mis búsquedas espirituales. Quiero dejar atrás el pasado. Es mucha carga para mí. Lo mismo digo. Por esa razón te invité. ¿Por qué no mandas la carta? ¡Mira! ¡Mira! Debe de ser aquí. Supongo que tendré que meterla ahí. No, no, no. ¡Gracias! No, no, Tim. Eh, eh, tranquila. ¿Qué ocurre? Moscas por todas partes. Mira, te voy a enseñar a apaciguar tu mente. Esto me lo enseñó Tyler. Coloca tu cuerpo tal que así. Ahora, coge aire. Vale, me siento mejor. Al final esto no va a ser tan mala idea. Volvamos al refugio antes de que anochezca. Vale, me pediste que te ayudara a sanar. ¿Qué querías decir con eso? No solo a mí. A las dos. Creo que ambas necesitamos sanar. Es decir, era tu hermana. Habrá sido todo un calvario. Sí, era mi hermana, pero yo no tuve la culpa. Estoy bien, Kim. Dejemos el tema. Vale, Jess. Disfrutemos de la caminata. La salvia crece por toda la isla. Coge algo. Te voy a enseñar un pequeño truco. Esta isla está llena de prodigios naturales. Continuemos. Por aquí cuesta un poco más moverse. ¿Cómo es que vas? No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que odio las moscas? Bueno, ¿no dije que iba a enseñarte un pequeño truco? Primero, necesitarás un cortel. Con esto servirá. ¿Vale así? Vale. Enrolla las hojas de salvia con el cordel. No está mal. A mí me costó bastantes intentos más. Ahuyenta a los bichos. Tú pruébalo. ¡Qué asco! Vale, sigamos. Te sigo. No lo apagues todavía. Vale. Creo que ya está. Por cierto, ¿qué son esas estructuras de allí? La familia de Hyder llevaba una comuna en los 70. La isla está llena de obras de arte chulísimas. Kim, ¿no tienes una linterna? Tranquila. Tú sigue mi voz. Kim, no veo una mierda. Vale. Gracias por dejarme allí sola. ¡Venga ya! ¿Falta mucho? Me está entrando hambre. Está ahí delante. Ya verás cuando pruebes los platos de Maya. Y ya estamos. ¡Guau! Te dije que era una pasada. Por una vez, Kim. No estabas exagerando. Ven, te voy a presentar a los demás. Verás qué bien te reciben todos. Kim, ahora sí que exageras. ¡Hana! Tú debes de ser Jess. Teníamos muchas ganas de conocerte. Kim nos ha hablado mucho de ti. Ese es Sonny. Y Maya. Bienvenida a nuestro humilde retiro. Espero que te haya sido fácil llegar hasta aquí. Bienvenida. Sé que no estabas muy convencida, pero al final has venido. Kim es gran amiga tuya. Eso te convierte en una gran amiga nuestra. Tendrás muchas preguntas. Pero así es como comienza un viaje espiritual. Sinceramente, no soy muy espiritual. Aquí nos apoyamos todos. Kim ansía con fuerza. Sanar heridas. Las suyas y las tuyas. Ya. Mira, a eso he venido. Es que parece intenso. Te entiendo. ¿Por qué no te instalas? Conoce a los demás antes de la sesión de la noche. Ve a presentarte a los demás y nos vemos luego en mi tienda. Pero es que no conozco a nadie. Aquí todos son muy majos. Anda, ve. ¿Por qué? ¡Oh! Huele, que alimenta. ¿Qué es? Es mi sopa de puerro con cilantro. Solo intento que todos coman sano. ¿Te ayudo con algo? Ah, pues creo que me faltan algunos ingredientes para el té de esta noche. ¿Podrías traerme lavanda, raíz de jengibre y un hongo místico? Ahora mismo te los traigo. Los ingredientes están pasando la tabla de pádel surf junto al geodomo. ¡Suscríbete al canal! Hola. He oído que eres un gran promotor. ¡Eh! Jess, ¿no? ¿Habrás oído hablar del Festival del Asco Espiritual, Keide? Iba a cambiarlo todo, pero… Mi padre y mi hermano… Pues al final lo cancelaron. Echa un vistazo. Tyler y yo vamos a rescatar mi proyecto y transformar esta isla en algo glorioso. Un auténtico paraíso espiritual. Increíble, ¿eh? Pues promete. Una hermosa isla con un relajante balneario espiritual al que retirarse. ¡Exacto! Lo tengo todo pensado. ¡Qué ganas de presentarte a mi padre para que se lo cuentes! ¡Oh! Mira mi vídeo explicativo para enterarte de todo. Junto a la cúpula de Tyler. ¡Anda la cúpula! ¡Jab Me 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 presentarte Amén. 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 Este debe de ser el claro del que hablaba Maya. Amén. Relajante, pero debería guardar algo para Maya. ¿Está todo en mi cabeza? Habrá que cogerme. Ya. No, 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 no. No, no, no. ¿Eso te parece bien? Yo no estoy metida en eso, aunque es considerado un mal necesario. Yo no soy quien para opinar, pero matar animales nunca debería ser algo necesario. No se lo cuentes a Hana. Adora a los animales. Me lo pensaré. Debería volver con Kim. ¿La gente estará con hambre tras la ceremonia? ¿La gente estará con hambre tras la ceremonia? Luego debería hacer una danza del fuego. Mañana tengo que ir a buscar la banda. No se lo cuentes a la ceremonia. No se lo cuentes a la ceremonia. No se lo cuentes a la ceremonia. Tyler, ¿vamos a hacerlo esta noche? Hanna, deberías tener una actitud más positiva. Solo quiero saber si a todos les parece bien. Recuerda la última vez. Nena, deja de preocuparte tanto. Todo irá bien. Has hecho un trabajo magnífico. Parece la sala de orientación. La sala de orientación. La sala de orientación. La sala de orientación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.